Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver rápidamente el contenido de los helacantos de temporada. Estos helacantos los teníamos también en la temporada anterior, que fue la temporada primaveral. Lo malo que en esa temporada, cuando recién salió, estos helacantos solamente los podíamos pescar con un personaje de temporada. Ya después quitaron esa restricción, por así decirlo, y ahora podemos pescar estos helacantos, ya sea con un personaje de temporada o un personaje normal. A un costado les voy a colocar los spots donde podemos pescar estos helacantos. Podemos ir a la ciudad de Belia, Heidel, Altinova, Valencia, Duvengrun y a la ciudad de Grana. Ok, estos helacantos nos sirven para poder realizar algunas misiones. Podemos realizar misiones que se hacen una sola vez por familia, misiones que se hacen tres veces por familia y misiones semanales. Ahora les voy a decir los ítems que uso a la hora de pescar estos helacantos. Lo primero sería la caña de pescar de balenos. Esta caña, como pueden ver, nos da como efecto reducción de tiempo de autopesca automática. Si esta caña la tenemos en más 10 nos da tiempo de pesca automática menos 25%. Esta caña de balenos me ayuda mucho ya que yo dejo a mi personaje AFK por la madrugada y de esa forma puedo sacar bastantes helacantos. Eso sí, esta caña de balenos solo tiene 100 de durabilidad, pero lo que yo uso es marcar esta caña con una piedra especial. ¿Cuál sería la piedra? Esta de acá, piedra hechicera para marcar ítem. Esta piedra en la descripción nos dice que disminuye el costo de reparación del equipo en un 33% y el consumo de durabilidad aumenta en un 50% más. Entonces, a la hora de marcar con esta piedra hechicera la caña de balenos, la caña por ende me va a durar más. También lo que pueden usar por ejemplo sería una caña de pesca de feria. Esta caña, si lo tienen en más 10, les va a dar 150 de durabilidad. Tiene más que la caña de balenos. Así que si no tienen la piedra para marcar la caña de balenos y van a dejar a su personaje bastante tiempo AFK, yo les recomiendo que mejor usen una caña de pesca de feria ya que tiene más durabilidad. Aunque bueno, ahí ya también depende de cada uno. Por cierto, si no encuentran cualquiera de estas cañas en el mercado, lo que pueden hacer es crearlas por su cuenta. Por ejemplo, en la ciudad de Heidel, en la casa número 7-4, acá tenemos un taller de herramientas nivel 3. Acá podemos crear lo que es una caña de pescar de balenos y también una caña de pescar de feria. Los materiales son bastante sencillos de conseguirlos, así que no creo que tengan ningún problema. De ahí, lo que también uso para pescar estos halacantos sería un almuerzo de balac. Podemos usar un almuerzo de balac sobrenatural o un almuerzo de balac normal. El normal nos da como efecto por 90 minutos, experiencia de pesca más 10%, reducción de tiempo de autopesca más 10% y velocidad de pesca más 2 niveles. Y el almuerzo de balac sobrenatural nos dura 600 minutos y nos da como efecto experiencia de pesca más 25%, reducción de tiempo de autopesca más 10% y velocidad de pesca más 3 niveles. Esta comida de balac más la caña de balenos, la verdad que va bastante, bastante bien. Además, lo que uso también para poder allí ganar algo de experiencia de pesca serían algunas reliquias como por ejemplo estas reliquias de maestría de pesca que tienen piedras de luz de hierba de oportunidad. Estas piedras me dan experiencia de pesca más 3%. A un costado les voy a dejar algunas combinaciones de piedras de luz sobre pesca, así que si desean los pueden revisar. Por cierto, me olvidé también de decirles que usen lo que es algunas mascotas que nos resta el tiempo de autopesca, como por ejemplo una marmota o el pingüino. Entonces gente, estos serían los ítems que yo uso para poder pescar los helacantos de temporada. Si ustedes tienen allí otros ítems que nos pueden llegar a servir para poder sacarle provecho a la hora de pescar estos helacantos, si desean, abajo en los comentarios lo pueden colocar. Pero bueno, para realizar las misiones de estos helacantos de temporada, lo que tenemos que hacer es dirigirnos con el NPC Pugar que lo podemos ubicar en las diferentes ciudades. Eso sí, si no les aparecen las misiones, traten de activar todas las misiones. Vamos a conversar, le damos a misiones y acá tenemos todas las misiones de los helacantos. Estas serían las misiones que se hacen una sola vez y tres veces y acá tenemos las misiones semanales. Vamos a realizar primero las misiones que se hacen una sola vez y tres veces. Comencemos con esta primera misión que se llama temporada Consejo de Valks. Aceptamos, conversamos y lo que tenemos que hacer es entregarle a Pugar 50 helacantos de temporada para poder conseguir como recompensa un consejo de 60 fallos. Le damos a misiones, aceptamos la siguiente misión, conversamos y tenemos que entregarle a Pugar 25 helacantos para poder conseguir como recompensa un cofre selectivo de cristal del rencor. Estos cristales del rencor son para el equipo especial de Yetina, para poder subir de Tet a Pen de forma segura. Si no sabes sobre este contenido, abajo en la descripción les voy a dejar un vídeo que hice ya hace mucho tiempo explicando paso a paso cómo se sube ese equipo especial de Yetina de Tet a Pen de forma segura. Vamos a darle a misiones, aceptamos la siguiente misión, conversamos, le entregamos 20 helacantos y aquí vamos a ganar como recompensa lo que es 10 piedras negras de la luna ardiente. Estas piedras de luna ardiente nos sirven para la joyería Pen de Yetina. Si todavía no tienen su joyería Pen, entonces estas piedras te van a venir muy bien para que te puedan allí ahorrar un poco más de tiempo. Ya saben que estas piedras de luna ardiente nos sirven para poder encantar el accesorio de Yetina a Pen. Le damos a misiones, ahora vamos a realizar lo que es estas dos misiones que se hacen tres veces por familia. Comencemos con esta misión que sería cristales del sueño. Estos cristales, gente, nos sirven para poder encantar de forma segura un accesorio capotea de Tri a Pen. Cada misión nos va a dar siete cristales del sueño. Como podemos realizarla tres veces, entonces vamos a ganar 21 cristales. Vamos a necesitar los 21 cristales del sueño para poder encantar de forma segura el accesorio de capotea de Tri a Pen. Aceptamos, le damos 25 celacantos, le damos a continuar, nos llevamos las siete piedras, le damos a misiones, aceptamos otra vez la misma misión, le entregamos los celacantos, conseguimos siete piedras más, le damos a misiones, aceptamos otra vez esta misión, le entregamos los celacantos y nos llevamos siete piedras más. Ok, en total entonces tenemos 21 piedras del equilibrio del sueño que nos sirven para poder encantar de forma segura un accesorio capotea de Tri a Pen. Ok, vamos a realizar ahora tres veces esta misión de tres cupones de intercambio de arma tubala. Conversamos, le damos 20 celacantos, continuamos y conseguimos los tres cupones. De igual manera le damos a misiones, aceptamos la misma misión, le damos 20 celacantos y conseguimos tres cupones más. Aceptamos la misma misión, le entregamos los celacantos y conseguimos los tres últimos cupones. Estos cupones, gente, nos sirven para poder cambiar un arma de un personaje a otro, o sea, un arma tubala, ya sea principal, despertar o secundaria. Por ejemplo, podemos cambiar un arma principal tubala de un mago a un arma principal tubala de un gigante. Ok, vamos a realizar ahora las misiones semanales, ya para terminar con el video. Conversamos con Pugar, aceptamos esta primera misión, conversamos, le entregamos 20 celacantos y vamos a conseguir como recompensa una caja de entrenamiento de corcel. Aceptamos la siguiente misión, conversamos, le entregamos 12 celacantos y vamos a ganar como recompensa un cofre de apoyo de encantamiento 1. Le damos a misiones, aceptamos esta misión, conversamos, le entregamos 10 celacantos y vamos a conseguir 5 pergaminos de experiencia de combate y habilidad de 300%. Aceptamos esta misión, conversamos, le entregamos 7 celacantos y vamos a conseguir un consejo de 40 fallos. Le damos a misiones, aceptamos esta misión, le entregamos 4 celacantos y acá vamos a conseguir 5 fragmentos de Jonas. Le damos a misiones, conversamos, le entregamos 3 celacantos y conseguimos 5 fragmentos de magia. Y por último vamos a realizar esta misión que se llama energía mágica pura. Aceptamos, conversamos, le entregamos 3 celacantos y vamos a conseguir como recompensa 5 energías mágicas puras. Vale gente, entonces de esta manera estaríamos realizando todas las misiones con estos celacantos de temporada. Esta última misión semanal de Pugar es del contenido de la temporada de verano, que también traten de realizarla ya que nos da algunos materiales para caballos, así que no está nada mal. Pero bueno, como les decía, de esta forma entonces estaríamos terminando todas las misiones de estos celacantos. En total, si vamos a realizar por primera vez todas las misiones, ya sea las misiones que se hacen una sola vez, tres veces y las misiones semanales, vamos a necesitar en total 289 celacantos. Y ya después, en las otras semanas, que solamente nos quedarían las misiones semanales, simplemente vamos a necesitar 59 celacantos. Al final, ya cuando les llega a sobrar bastantes celacantos, lo que pueden hacer es intercambiar un celacanto por 5 piedras sumergidas en el tiempo. Y bueno, las piedras sumergidas ya saben que los pueden intercambiar por varias recompensas si van con el NPC Pugar, ya sea por pergaminos de tropeo, consejos de Valks, gritos de Valks, etc. Por cierto, los celacantos también lo pueden vender. Cada celacanto lo podemos vender a 500 mil. No es tanto dinero, pero algo es algo. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.